Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyera y será condenado. Amén. Padre bueno que estás en los cielos, Señor gracias por tus palabras que han sido leídas. Te pedimos que sigas obrando, glorificándote. Gracias por las vidas que están aquí, te pido, Señor, que sigas obrando conforme a tu voluntad. Haz como tú quieras. Empiezo a darte la gloria, Señor, desde ahora. Gracias por lo que hiciste ya, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar su asiento, gloria al Señor. Aleluya. Alabados el nombre del Señor. Aleluya. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Los que aún no son cristianos, si pueden levantar las manos, por favor, los que aún no son cristianos. Gloria a Jesús. Aleluya. Hágale así esa manito. Gloria al Señor que le dio el Creador. Si usted todavía no es cristiano, gloria al Señor. Aleluya. Alabados el nombre del Señor. Amén. Que Dios bendiga a los amigos, los que están aquí y los que están en sus hogares. Gloria al Señor. Aleluya. Hemos leído la palabra de Dios aquí en este libro de Marcos. Una cita, como dije, bien conocida, tanto por los cristianos, como por aquellos también que aún no son cristianos. Y Jesús, mientras se movía en su ministerio, el objetivo de él era predicar la palabra de Dios. Y vemos que donde quiera que Jesús se movía, el nombre de su Padre Celestial era glorificado. A cada ciudad, a cada aldea donde Jesús llegaba, había multitudes de personas que escuchaban el mensaje, otros lo obedecían. Y veíamos, a través de la Escritura, el fruto que muchos de ellos daban, a través de obedecer el llamado que Jesús le hacía. Cada ciudad era impactada. Cada lugar donde Jesús llegaba, era impactado. Eran impactados los hombres, las mujeres. Pero yo sé que también había muchos adolescentes que también escuchaban la palabra, el mensaje de Dios. Entonces, Jesús se movió con el propósito de que cada vida pueda reconocer que tenía que acercarse a Dios. Tenía que reconocer que tenía que ponerse a cuenta con Dios. Y Jesús, mientras estaba en este mundo trayendo el mensaje, no perdió tiempo. Jesús, donde quiera que llegaba, lo aprovechaba y predicaba la palabra del Señor. Era tan así que había tantas personas que le seguían, que Jesús se movía con pasión, a misericordia por la multitud. Y le daba la palabra. Y esas personas venían al Señor. Y todo lo que Jesús hacía, ese ejemplo, lo estaban viendo sus discípulos. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado que Jesús tenía doce apóstoles. Y lo envió a llevar el mensaje de salvación. También tenía setenta. Y de esos setenta, también ellos fueron a llevar el mensaje que Jesús le había enseñado. Que ellos debían transmitirle a las multitudes. A su nombre. Al nombre de Cristo. A su nombre. Qué bueno es el Señor. Entonces, ya como Jesús le había enseñado a sus discípulos, a sus apóstoles. Lo que tenían que enseñarle a las multitudes, a las personas. Jesús también le decía una palabra. A sus discípulos, que era necesario que Él muera. Pero al tercer día, Él iba a resucitar. Y siempre daba esta palabra. Los discípulos se asombraban. Los discípulos se ponían tristes. Porque ellos no querían que su maestro muera. Ellos no querían que su maestro se les pegara de ellos. Ellos querían que su maestro siga enseñándole la palabra. Que su maestro siga manifestando la gloria de Dios en esta tierra. Porque lo que Jesús hacía de parte de Dios, se necesitaba en ese tiempo. Como hoy en día se necesita. Aleluya. Llegó un día que lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos, se cumplió. Cuando Jesús estaba en ese maní, vinieron personas y lo metieron preso. Usted sabe la historia. Le dieron latigazos. Lo crucificaron. Él estuvo en esa cruz. Y aún ahí en esa cruz, manifestó el amor y la compasión del Dios eterno a través de la multitud. Y a su nombre. Y Jesús, mientras está ahí, en esa cruz, en ese madero, se cumple la palabra donde Él entrega su espíritu. Y le dice, Padre, entrego mi espíritu. Pero la Biblia dice que los apóstoles estaban desanimados. Los apóstoles estaban desanimados porque su maestro había muerto. Y la palabra que Jesús le había hablado por varias ocasiones, a ellos se le había olvidado. Ellos estaban muy tristes, perdieron la esperanza. Pero de repente, la Biblia dice que Jesús se le muestra a sus discípulos. Los discípulos se quedan asombrados, impactados porque no lo creían. Y Jesús le dice, vengan, tóquenme. Porque un espíritu no puede ser tocado. Pero entre ellos faltó un discípulo llamado Tomás. Y cuando pasaron aproximadamente ocho días, a Tomás le habían dicho, Jesús está vivo. Jesús apareció. Él dijo, yo no lo creo. Hasta que yo no vea las marcas de los clavos en su mano. Y en su costado, esa lanza que fue traspasada ahí. Yo no voy a creer. Entonces, a los ocho días, Jesús agarra y se presenta. Y ahí estaba Tomás. Y Jesús le dice, Tomás, ven acá. Pon tu dedo en esta llaga. Ven a ver que yo soy real. Ven a ver que yo resucité. Pero Jesús agarra y le reprende la incredulidad a todos. ¿Por qué Jesús reprende a los discípulos? Porque en varias ocasiones, Jesús le había dicho a ellos que iba a morir. Que iba a padecer. Pero al tercer día, Él iba a resucitar a su nombre. Entonces, cuando ellos ven que realmente Jesús estaba vivo y que Jesús no mintió, que la palabra que Él habló era cierta, le dio un mandato a ellos. Y se le acerca y le dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo. Oiga el mandato que tenían los discípulos. Oiga el mandato que Jesús le dejó a los apóstoles. Ellos tenían que llevar el mensaje de salvación. Cuando usted lee el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, también ahí el apóstol Mateo dice de la siguiente manera que Jesús dijo, enséñenle todas las cosas que yo le he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él le dijo, lleven el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones. El que creyera y fuere bautizado será salvo. Ese mandato, ellos lo tenían. Usted se preguntará, amigo, ¿por qué predican tanto? ¿Por qué hablan tanto de ese Jesús? ¿Por qué me predican tanto del arrepentimiento? ¿Por qué me predican tanto que tengo que acercarme a Jesús? Que te predicamos esta palabra porque Jesús le dijo a los discípulos que prediquen. Jesús le dio un mandato a ellos de llevar el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué esta iglesia ha salido estos días acá afuera para que usted esté más cerca de Dios? Para nosotros estar más cerca de usted, para que usted no tenga ningún pretexto de decir, no quiero estar ahí. Bueno, salimos afuera para que usted no tenga ningún pretexto. Salimos afuera para que usted se sienta más cómodo. Para que usted se sienta mejor. Adiós a la gloria. Entonces, igual que los discípulos, nosotros estamos obedeciendo. Estamos aquí. Es como un mandato de predicar el Evangelio a toda criatura. A todo el mundo. Oiga, Jesús se preocupó. No solamente, amigo, para que los discípulos, esos judíos sean salvos. Sino que Él también le da un mandato para que la humanidad creyese en ese llamamiento de salvación que Él le ha hecho a todo el mundo. ¡Aleluya! Nosotros somos privilegiados que Jesús llegó a una nación llamada Israel, le predicó a unos judíos, pero la salvación no se quedó. Allá solamente, esa salvación se expandió por el mundo entero. ¡Santo su nombre! Eso que pasó en Israel, está pasando en cada nación donde se nombra, donde se predica el Evangelio de poder. ¡Aleluya! La gente son salvas, la gente son sanadas. Yo le hago una pregunta a todo el que está aquí. ¿Usted es judío? Usted me dirá, no, yo soy dominicano, yo soy haitiano. Gloria a Dios le damos que la salvación no se quedó solamente para los judíos. La salvación viva para los dominicanos, para los haitianos, para los puertorriqueños, para todo aquel que escuche el mensaje de salvación. ¡Gloria a los judíos! Con esa salvación, ellos no se quedaron solos. Con ese mensaje, ellos no se quedaron solos. Con ese gozo, con esa alegría, ellos no se quedaron solos. También el Cristo de la gloria compartió esa esperanza con la humanidad entera. Sabra, batima, y tatu, masaya. Y así como la cadena de mucha gente en el mundo entero está siendo rota, Dios vino a romper cadena en alguien en esta noche. Dios vino a salvar a alguien en esta noche. Dios vino a sanar a alguien en esta noche. La pregunta es, amigo, ¿estás dispuesto a recibir lo que se te está ofreciendo en esta noche? ¿Estás dispuesto a pararte ahorita cuando se haga el llamado? Y decir, yo quiero ese Cristo. Porque la salvación es para todo aquel que cree. La salvación es para todo aquel que se acerca a ese Cristo de la gloria. ¿Qué lindo es el Señor? Entonces, por eso estamos aquí, predicando la palabra. Oiga, con este asunto maravilloso, no se han quedado los evangélicos solamente. Hay muchos que dicen, no, los evangélicos piensan que ellos son la última Coca-Cola del desierto. Ni la última Coca-Cola del desierto, ni tampoco la cola real, tampoco. Esto que tenemos lo estamos disfrutando también con usted y por eso estamos aquí. Nosotros no creemos que solamente nosotros somos salvos, no. Nosotros estamos compartiendo esta salvación con todo aquel que quiera recibirla. Pero está de usted decir, yo decido seguir la enseñanza que Jesús dejó plasmada en la Escritura. Entonces, los apóstoles le agarran, después que Jesús muere, Jesús asciende al cielo y los discípulos comienzan a caminar por diferentes lugares predicando la palabra. Pero así como había muchas multitudes, amado amigo que estás aquí, multitudes que obedecían a Jesús, pero ahora están obedeciendo a los apóstoles. Están obedeciendo a los discípulos. Pero también hay diferentes personas en el mundo entero obedeciendo el llamado de Dios a través de un pastor, a través de un evangelista, a través de un misionero. Pero la palabra de Dios está siendo predicada por el mundo entero. ¿Por qué la palabra de Dios tiene que predicarse? Para que nadie tenga excusa en esta tierra. Para cuando el Eterno haga el llamado, nadie tenga excusa de decir, a mí no se me predicó. El libro de los Salmos dice que no podrá justificarse delante de Dios ningún ser humano. Nadie podrá justificarse después que escucha el mensaje de salvación. Y Jesús dijo que este evangelio sería predicado por el mundo entero para testimonio a todas las naciones. ¿Cómo así? ¿A usted se le predica esta noche? Ya usted no tiene ninguna justificación que no, no se me predicó. Que no. A ti se te habló que Cristo te ama. Que tú eres importante para Él. Que Cristo murió en ese madero fue por el pecado de cada uno de nosotros. Se te presenta eso maravilloso. Se te dice que Él quiere salvarte. Que Él quiere cambiarte. Que Él quiere cambiar esa tristeza que tú tienes. La quiere cambiar. Y esa tristeza, Él la va a cambiar en gozo. En alegría. Tu vida va a tener sentido. Hay muchos que tienen hasta 50 años, 70, y no le encuentran sentido a la vida. Y dicen, ¿por qué yo estoy aquí? Lo que pasa es que no se han conectado a la fuente inagotable. No se han conectado a ese Dios de todo conocimiento y de toda verdad. Y hasta que usted no se conecte con el propósito verdadero, hasta que usted no se conecte de quién usted salió, usted no va a saber con el propósito que está en la tierra. Usted seguirá siendo huérfano, pero en este día se te está ofreciendo al hermano mayor, al que murió por ti, al que dijo, voy a levantarme al tercer día. No me voy a quedar en esta cumba, yo voy a darle vida. Y vive en abundancia a todo aquel que reconozca mi verdad. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Oye, este texto que se citó ahorita, el mismo Jesús le habló a un hombre. Capítulo 3, versículo 1 en adelante del libro de San Juan. Pero específicamente, Jesús le da esta palabra en el versículo 16 al maestro Nicodemo y le dice, oiga, a este hombre, que estaba en una noche reunido, y estaba este maestro de la ley escuchando a Jesús. Y Jesús le dijo, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha entregado, hablando de él mismo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Porque Dios no me envió al mundo para condenar al mundo, valga la redundancia, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando habla del mundo, está hablando de las personas que habitan en el globo terráqueo. Oiga, lo que Jesús le está hablando a un hombre, hablándole de la humanidad entera. ¡Gloria a Dios! Diciéndole claramente a él, fe y tu fe, este asunto no se va a quedar solamente con ustedes, los judíos. Hay una isla que no existe, que aún Dios pensó en ella, República Dominicana. Cuando él le está diciendo a Nicodemo que iba a haber salvación, y cuando le está diciendo a Abraham, Génesis capítulo 12, versículo 3, serán bendita en ti, en tus simientes, todas las familias de la tierra, todas las naciones. Nosotros somos una nación. Aún Dios estaba pensando en nosotros. Aún Dios estaba pensando en la humanidad entera. En el pensamiento de Dios, ya nosotros existíamos. Y también, querido amigo, en el pensamiento de Dios, tú existes. Y por eso Dios ha convocado estos días de campaña, para que usted se acerque a él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Esta es la noche de salvación para ti, amigo. Yo no sé cuántas veces Dios ha tratado contigo. Yo no sé cuántos mensajes tú has escuchado y has rehusado al llamado de Dios. Pero esta era noche de tú acercarte a él y decirle, yo recibo ese Cristo. Yo recibo salvación. Yo recibo en esta noche perdón de pecado. Yo decido recibir esa vida y vida en abundancia. Esta es la noche de salvación para todo el que está escuchando. Esta campaña en esta noche. Yo no sé cuál es tu condición. Yo no sé que tú estás viviendo. Pero yo quiero decirte que por encima de esa situación que estás viviendo, Jesús dijo, vengan a mí. Todos los que están trabajados. Él no dijo sin problema. Cargados y yo lo haré descansado. Hay gente que dice, no, es que con esta situación, con este problema yo no me voy a convertir. Ahí es que Dios quiere. Dios quiere que tú te conviertas cargado y descansado. Porque este llamado es para todo el mundo. Escuche y ya voy a cerrar. Este llamado de salvación es para todo el mundo. Para todo el mundo. Sea que usted nunca, mira, ni haya matado ni un mosquito, por decirlo así. Sea que usted diga que no haya hecho nada, que usted solamente está de la iglesia a su casa y que usted escucha un mensaje, que usted lee la Biblia y que usted ora, que usted es muy tranquilo, que usted no ha matado a nadie. Este evangelio es para el que no ha hecho nada y para el que ha hecho mucho. ¿Ya me escuchó? Este evangelio es para el que no ha hecho nada y para el que ha hecho mucho. ¿Por qué, predicador? Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero vuelvo y repito, Jesús dijo, yo soy el camino que conecta al Padre. La humanidad está desconectada, pero hay un Cristo de esperanza que quiere ponerte en paz con el Creador. Que quiere conectarte, el pecado no desconecta, pero Cristo, que es la dádiva de Dios, que es el regalo de Dios, no conecta con el Padre. ¿Quieres seguir viviendo esa vida desconectada de Dios? ¿Quieres vivir en tu pecado? ¿Quieres seguir viviendo muerto en tus delitos y pecados? Quiero decirte que solamente recibirás vida cuando vengas a Jesús. Esta no es una noche de miedo, esta es una noche de hablar a tu conciencia. Tienes que acercarte a Dios. Tienes que acercarte a Dios. No sigas endureciendo tu corazón. Esta es la noche aceptable. Este es el día, la noche de salvación. Donde Él está tocando tu puerta. Donde Él está tocando tu vida. Y te dice, acércate a mí, porque es tiempo. Ya no puedes seguir perdiendo el tiempo en el pecado. No puedes seguir perdiendo el tiempo envuelto en tantas cosas. Que están pasando los años. El tiempo se pone de mal en peor. Esta es la noche de ponerse a cuenta con el Dios eterno. Vayan por todo el mundo. Prediquen el Evangelio a toda criatura. Oiga eso, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Más el que no creyere será condenado. Inmediatamente usted decide no creer en el mensaje de salvación. Esto no es que yo creo. Esto no es solamente creer. Esto es obedecer lo que se está predicando. Esto es obedecer la escritura. Si Jesús dice que vengan a Él, la escritura. Todos los términos de la tierra. Entonces hay que acercarse a Él. Porque la humanidad corre peligro. El peligro que corre la persona más fuerte en esta tierra. No es que se muera inmediatamente de un infarto. Un accidente. ¡Pum! No, no, no. Lo más peligroso es aquí morirse. Sin ponerse a cuenta con el Dios eterno. Amén. Aleluya. Jesús dijo. Perdón. Pablo dice. Que si nosotros confesamos con nuestra boca. Que Jesús es el Señor. Y creemos en nuestro corazón. Que Dios le levantó de los muertos. Seremos salvos. Porque con la boca. Se cree. Se confiesa para salvación. Pero con el corazón. Se cree. Para justicia. Amén. Y hoy es la noche. Es decir. Yo me decido. Seguir a ese maravilloso Dios. Póngase de pie. Dios eterno.